suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de otro partido de vergüenza de xavi esta vez en champions ante el peor rival de la champions league el antwerp vamos a escuchar lo que dijo xavi en la primera rueda de prensa después de finalizar el partido vamos a por ello el vestuario del fútbol club barcelona qué tal xavi muy buenas buenas noches estás preocupado sí claro es normal el equipo nos está sintiendo cómodo llevamos una mala racha dos resultados negativos tenemos que mejorar está claro hay que ser críticos con nosotros mismos mejorar sobre todo nos están generando muchísimas cosas en en ataque el equipo contrario nosotros nos cuesta generar bueno hay que ser críticos y y tratar de mejorar no queda otra aún así el objetivo estaba cumplido estábamos en octavos ahora ya sabemos que primeros de grupo que era importante y dicho esto a mejorar ser críticos y sobre todo saber que no estamos en una buena racha pero que esto que esto sigue esa es la parte buena no que ya estabais clasificados además como primeros pero hablabas también no de que jugabas por recuperar las sensaciones y por prestigio y eso no lo habéis conseguido no no las sensaciones no son buenas sí que es verdad que hemos tenido desgracia al final haces el empate a dos tienes el dos a uno y has generado menos de lo normal pero aún así podríamos haber sacado algo más nada no hemos estado bien estamos en una en una mala racha y hay que hay que sacarlos adelante pensando ya en el sábado que es importante habías entrenado al barça en siete partidos fuera de casa en champions y cinco han sido derrotas cómo explicas ese dato pues que es difícil cuestan las champions le cuesta a todo el mundo hemos ganado en el en el campo del rival más fuerte es así en el campo del porto y cuesta cuesta fuera de casa no está costando y venimos de una de unos años difíciles para para el club pero ahora estamos en un octavos de final que era el primer objetivo de la temporada en esta competición este es el punto positivo el punto negativo creo que hay que recuperar las sensaciones el juego el buen fútbol y este equipo lo ha hecho así que siendo positivo creo que lo vamos a recuperar como se recupera un jugador como oriol digo mentalmente anímicamente dándole confianza lo ha demostrado empezó muy bien la temporada hoy sí que es verdad que no ha tenido su día como todo el equipo y animarle sabiendo que tiene mucho mucho nivel y que darle confianza nada más y aquí a febrero ya terminó con esta más que miran los rivales que te puedan tocar casi es más mirar al barça no hay al rival al final es el rival que te toca el lunes estamos en el sorteo que era nuestro objetivo principal en esta competición el primer objetivo y estamos en el sorteo como primeros de grupos o sea que hay que felicitar al equipo que ha hecho bien los deberes está bien gracias con las palabras de chaviarán flipante no tenemos que mejorar dice tenemos que mejorar o sea lo de siempre el día de la marmota siempre lo mismo la misma excusa bueno hemos jugado bien y tal tenemos que mejorar y está insinuando claramente dice a ver qué rival nos va a tocar a ver qué rival nos va a tocar como espero que no nos toque un rival difícil en octavos de champions menos mal que no va a llegar a octavos este hombre menos mal y si pensáis que esto ha sido todo escuchada ahora lo que dijo el amigo de xavi ferrán torres después de terminar el partido de la vergüenza ante el antwerp vamos a escucharlo bueno pues tenemos que corregir cosas tenemos que cambiar ciertas cosas pero yo creo que bueno son dinámicas al final pues son rachas también dentro de la propia temporada pero ya está no somos un equipo que tenemos mucho talento y que podemos darle la vuelta a esto estamos muy unidos estamos con el míster a tope con su con su idea que al cien por cien y a partir de de ahí pues como te he dicho antes a darle la vuelta a esto cuanto antes al revés sabemos cómo es el barça el grupo que hay externo que nos intentan destruir nos intentan que bueno que nos pongamos nerviosos pero nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras que estamos con el míster y a partir de ahí pues a darle la vuelta a esta situación es alucinante ahora entendemos por qué xavi ha rechazado a julián árvarez que costaba sólo 20 millones y ha fichado a este delantero que no mete un gol de arco iris por 65 millones de euros ahora entendemos por qué porque son amiguetes son amigos de vergüenza nos hemos convertido en el club de amigos señores nos hemos convertido en el club de amigos como en la época de bartomeu y encima este ferrán que tiene la cara tan dura de decir nos intentan destruir desde fuera intentan hacernos daño desde fuera jugad bien ganad los partidos joder que es lo que tenéis que hacer y dejad de excusas baratas coño que es una vergüenza que un delantero como tú haya costado 65 millones de euros pero ahora viene lo más grave los palmeros de xavi que son enemigos del barça naturalmente atacan a frinky de jong inventan que se ha borrado del partido ante el antwerp y que deco le llamó por teléfono y le ha echado una bronca y todo esto por esta verdad la que dijo frinky de jong después del partido de la vergüenza contra el girona vamos a escuchar al gran centrocampista holandés claro en sus explicaciones frinky dura derrota seguramente inesperada que os ha pasado buenas noches si es una derrota dura pero no me ha estado bien girona lo ha hecho muy bien pero es culpa nuestra no hemos estado al nivel donde tenemos que estar por qué crees que no habéis estado al nivel pues al faltado un poco de no hemos estado muy fino con la pelota yo yo tampoco especialmente la primera parte y eso nos ha nos ha costado el partido dirías que hay crisis ahora mismo en el barça después de este resultado no es que estamos a siete puntos que es mucho pero queda un poco más que la mitad entonces hay tiempo para remotar pero es que tenemos que mejorar mucho que les dirás a tus compañeros ahora en el vestuario eso es duro es que estamos muy decepcionados pero al final queda mucha liga tenemos que trabajar mucho trabajar duro mejorar y a ver si podemos remotar al final gracias frinky las palabras si fueran todos como frinky de jong el barça estaría mucho mejor pero bueno menos mal que nuestro presidente y deco no se dejan engañar por estos mediocres y ya le está buscando sustituto a xavi atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que ya en la puerta ya está negociando con tres entrenadores para sustituir a xavi en los próximos días la dirección deportiva ya está hablando con ellos ya está negociando con ellos pero hay un favorito esos entrenadores son el campeón del mundo con la albiceleste lionel escaloni que ya ha confirmado ayer los micrófonos de movistar que no va a seguir con la selección argentina el actual entrenador entrenador de la real sociedad y manol al guacil y el tercero y el gran favorito es el actual entrenador del filial el mexicano rafa márquez yo no voy a decir nada simplemente espero vuestros comentarios aquí abajo de quién creéis que puede ser el mejor entrenador de estos tres para nuestro querido barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 x vamos